¿Por qué no llamas a tu corazón que está dormido? Y te dirá con toda la pasión que te querido Él sabe solo todo nuestro amor que no he mentido Y me tiene vencido sin poderte adorar Si alguna vez te sientes con valor y convencida Y quieres recordar mi pobre amor por nuestra vida Te esperaré con toda la emoción ilusionado Necesito tus besos, por favor te empiedas Sin maldad nuestra vida estaremos unidos Una vez convencidas que mi vida eres tú Olvidando el pasado que fue nuestro tormento Y nuestro juramento volverán a nacer Y nada nuestro amor podrá cambiar sin mal razones Para no hacer sufrir nunca jamás los corazones Que nos quisimos siempre con locura Y estuvimos a punto de perder nuestro amor 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 No, 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 no No, 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 no Y estuvimos a punto de perder nuestro amor